Y varios gremios se dieron cita hoy en el foro Economía Colombiana, Retos y Desafíos al Cierre del 2023 para evaluar el panorama del país en esta materia en el 2024. Paola Sierra, ¿qué dijeron los gremios? Así es, pues, FENALCO, Asobancaria, Camacol, Analdex y ACM analizaron lo que está pasando con la economía en el país en este 2023 y lo que va a pasar en el 2024. Dentro de las preocupaciones, presentaron la caída que ha tenido los sectores como la vivienda, la construcción y el comercio. Dicen que son estos los sectores que van a cerrar en negativo este año y lo que seguiría jalonando al próximo año sería el sector del entretenimiento. También otra de las preocupaciones es el comportamiento de la inflación y las tasas de interés. Pues, dicen que esto comprometería el gasto de los hogares colombianos y la inversión. Esto fue lo que dijo Asobancaria. Nosotros esperamos que la inflación cierre cerca del 9,4%, muy lejos de la meta, para que el próximo año ya nos vayamos acercando gradualmente a esa meta. De todas maneras, proyectamos un 5,5% a cierre de 2024. O sea, esto es un riesgo para la economía colombiana, no solo en lo que corresponde a la capacidad adquisitiva de los hogares, sino también sobre la vulnerabilidad externa. O sea, vamos a ser uno de los pocos países de la región que todavía no van a cumplir con su meta. Con respecto a las tasas de interés, lo que dice Asobancaria es que los recortes comenzarían en octubre. Otros gremios aseguran que se debe seguir trabajando en la seguridad, pues es un factor de riesgo para la inversión en el país. Hola, gracias. En primer debate en el Congreso.